buenos días interventoría presente nos encontramos aquí en el punto de acopio del vídeo que está surgiendo en redes sociales encontramos que ayer la compactadora pasó recogiendo la basura pero la gente que vive en la zona de barranquilla trae la basura hacia acá y como se pueden dar cuenta hay dos bolsas de basura ya cuando la frecuencia es día lunes miércoles y viernes